Hoy aquí en Mataró os voy a presentar mi espectáculo Latidos, que es un pequeño homenaje al flamenco en general, al flamenco de toda la vida, al flamenco actual. De hecho, hemos recogido de Camarón, de Paco de Lucía, de Carmen Amaya, de Los Farrucos, de Niña Pastor y Miguel Poveda. En Cataluña hay muchísima afición al flamenco, gracias a Dios. Hay mucha cultura flamenca, muchos buenos bailadores, de hecho, siempre he dicho que de los mejores bailadores que hay hoy en el panorama español han nacido muchos en Cataluña. Es que el flamenco gusta, es que el flamenco se siente, es que el flamenco te hiere en el alma y es una forma de vida y es una alegría que la gente quiera seguir bailando y cantando y tocando flamenco. Cita Flamenca es una organización que siempre trae flamenco y trae flamenco del bueno y trae gente buena. Entonces, para nosotros es una oportunidad muy bonita de estar aquí, de que nos hayan dado la oportunidad, ya que nosotros no somos grandes conocidos. Gracias a Cita Flamenca, gracias a la gente de Mataró, gracias a toda la gente que nos quiere venir a ver, que ha comprado su entrada, que va a estar aquí con nosotros. Espero que os lo paséis muy bien, espero que lo disfrutéis y espero que Latidos sea un espectáculo con el que recordéis durante mucho tiempo nuestro paso por Mataró. ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que se van a poner, hay una fuerte silla con candado. Dicen que se van a casar, va a bailar, va a ganar con el oro. Pues caray, 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 que te pasen las cosas que pasan en calle. Que te ame la vamos a seguir, camino que te nace, camino que te nace, camino que te nace, camino que te nace, en este país. ¡Grande! ¡Ale! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!